...tenido por su responsabilidad en la muerte de su pequeño hijo de dos años, al que dejó olvidado al interior de su vehículo. El hombre fue formalizado por cuasi delito de homicidio. Esta tarde, el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares. Visiblemente afectado y seguramente, aún sin poder creer lo sucedido, Víctor Fuentes escuchaba al fiscal relatar las circunstancias que desencadenaron en la muerte de su propio hijo. El joven padre fue formalizado por cuasi delito de homicidio con negligencia inexcusable. Aquí hay un drama familiar intenso, grande. Es una familia que se ama, una familia evangélica que está sufriendo y que está padeciendo una situación tan grave. Hay un cuestionamiento por detrás con el padre y siempre lo va a ver. Este padre hoy día no le importaba quedar preso. Lo que quería era que su hijo estuviese bien. Los hechos ocurrieron en uno de los estacionamientos del colegio San Agustín de Ñuñoa. Víctor, que se desempeña como funcionario administrativo encargado del área de finanzas del establecimiento, llegó a las 8 de la mañana a su lugar de trabajo. Sin embargo, olvidó a su hijo al interior del vehículo, a quien tenía que haber dejado antes en el jardín infantil. Este menor fue encontrado alrededor de las 16 horas, motivo por el cual fue sacado desde el interior del vehículo. Se le trató de asistir para poder reanimarlo, maniobras que no dieron resultado y definitivamente el menor falleció. Se encontraba ya fallecido, producto de la temperatura, de la situación en que se encontró tantas horas, solo. El menor, según la PDI, no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, por lo que la causa de muerte estaría relacionada directamente al fuerte golpe de calor que recibió al permanecer encerrado al interior del vehículo. La investigación realizada por la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones con sus correspondientes peritos, y ellos determinaron que el horario de muerte tiene que haber sido en ese horario que se indicó en el momento. ¿Y cuál es ese horario? Entre las 14 y 16 horas. Tras confirmarse su deceso, el padre del niño fue detenido por su responsabilidad en el hecho y esta mañana fue formalizado. El joven padre fue dejado en libertad, pero con las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional. Aquí lo que se está imputando no es un actuar doloso respecto del imputado, sino es un actuar culposo. Y esto en definitiva es una tragedia, es un lamentable hecho de que nadie quisiera que pasara. A la salida del tribunal, el hombre no quiso entregar su versión de lo ocurrido, pero sí lo hizo su defensora. Siempre pensó que había ido a dejar primero en su rutina diaria, de la mañana, a su niño. La sorpresa fue grande cuando abrió el auto a las 4 de la tarde y ve la mochila. Cuando ve la mochila no ve a su niño, no se percata de él. Lo que ve y lo que él cree, que raro, no me llamó nadie del colegio porque dejó la mochila. Su abogada, además, dejó entrever un presunto estrés laboral por parte del padre que habría incidido en este lamentable acontecimiento. Llegó al trabajo justamente por carga laboral y en esas circunstancias queda el niño al interior. En noviembre es el periodo de matrícula. Por tanto, su atención diaria, a lo menos, era de 50 o 40 personas. Si bien trabajaba con un equipo de trabajo, las circunstancias que lo llevan a padecer una situación tan trágica como esta, sin duda que nos debe llamar la atención. El menor habría permanecido casi 8 horas encerrado en el vehículo de su padre expuesto a altas temperaturas que, sumado a la nula ventilación y lo reducido del espacio, pueden alcanzar fácilmente los 50 grados. La respiración se empieza a hacer insuficiente, el oxígeno se empieza a viciar y rápidamente empiezan los fenómenos que son la deshidratación, los órganos corporales empiezan a disminuir su funcionamiento y si eso consideramos un menor de edad, que su orgánica eventualmente es mucho más débil, el padecimiento es aún mayor. Factores que seguramente desencadenaron en la muerte del menor. Una muerte que pudo haberse evitado. Por eso el llamado nuevamente a estar atentos a los niños al interior de los automóviles y jamás dejarlos solos y encerrados, puesto que las consecuencias, tal como en este caso, pueden ser fatales.